Asimismo, trabajo que vino haciendo ya el sector cooperativo desde meses antes incluso de que se haya promulgado esta ley 5501, se trabajó, se llevó inclusive hasta la Corte porque consideramos que esto era inconstitucional, que en realidad el acto cooperativo no podría estar grabado por el IVA. Fueron beneficiadas varias cooperativas, 76 en principio, posteriormente 8 cooperativas, también estaba beneficiada la cooperativa Miralla Milagrosa últimamente, y bueno, se presentaron varios proyectos para modificar nuevamente y volver las cosas a su estado natural, digamos. Lo presentó la Confederación Paraguaya de Cooperativas, también lo ha presentado el senador Carlos Núñez para poder impulsar esto, y efectivamente fue Carlos Núñez el que ha trabajado, vamos a decir, dentro de la Cámara de Senadores, ha impulsado esto, prácticamente ya entregando el cargo consiguió que en la última sesión de la Cámara de Senadores se pueda conseguir la aprobación de la modificación de la ley 5501, concretamente en lo que hace al artículo 113, y vuelve en el sentido que tenía anteriormente la ley 438, o sea que el acto cooperativo está exento de todo impuesto. Claro, en realidad el acto cooperativo es que está exento del pago de ese impuesto al valor agregado. Hoy con la ley 5501 no está esta exención y, consecuentemente, las cooperativas están obligadas al cobro a los socios, a cobrar el IVA por el caso de los intereses. Bueno, y con esto, una vez que sea también aprobado esto en la Cámara de Diputados, pasaría para su promulgación correspondiente al Ejecutivo, y a partir de allí las cooperativas tendrían que estar trabajando nuevamente en la modificación del sistema ¿para qué? Para poder quitar ese impuesto a todas las operaciones que estaban teniendo con los socios. Yo creo que sí, creo que esto va a ser factible. ¿Por qué? Porque acá ya no podemos decir que no es una cuestión política, es simplemente una cuestión de mero formalismo, ya que la misma Corte Suprema de Justicia dijo que el cobro del IVA al alto cooperativo es inconstitucional. Y esto lo garantiza el artículo 113 también de la Constitución Nacional. Entonces acá lo que se está haciendo es poner las cosas en su lugar. Lo hizo ya la Cámara de Senadores y entiendo que corresponde que la Cámara de Diputados haga también su trabajo. Para mí es una cuestión de mero trámite, debe pasar y simplemente aprobarse, va a llevar su proceso seguramente, pero creo que no puede ser objeto de mucha discusión. No sé si es el primer triunfo, pero sí, creo que se trabajó muchísimo y es el primer logro, vamos a decirlo, porque el triunfo vamos a tener cuando se llegan, lleguen a modificar otra vez otros artículos, concretamente el 51 y 59, que está vinculado al sistema de elecciones. Entonces también eso se debe estar corrigiendo y ahí sí podemos decir que tendremos otra vez un cooperativismo sano y sin injerencias de ningún sector político partidario.